Núria y Adrián Puente. Están en CNN Radio. AM nueve cincuenta. Eduardo Machiavelli, el ministro de Ambiente y Espacio Público de la capital federal. Le pedimos a las empresas que dispusieran un servicio adicional. Acuérdense que los sábados la ciudad no recolecta basura, pero se juntó lo del paro del treinta con el feriado del primero de mayo, y por el otro lado, y lo más determinante para nosotros, es que tenemos una alerta meteorológico para mañana a la noche, y nos pareció que no era prudente correr riesgos de seguir teniendo basura en la noche del sábado, y por eso entonces le pedimos a las empresas que dispusieran un servicio adicional. Lunes a viernes, a partir de las veintiuna, al fin y al cabo, aquí, en CNN Radio. AM nueve cincuenta. Siempre, del lado de la información. CNN, música y show. Con la conducción de Héctor Rossi. Tu compañía del fin de semana. Aquí. Aquí, en CNN Radio. AM nueve cincuenta. Ojo, chicos. Estamos en vivo a las cuatro de la tarde, cuarenta y seis minutos en CNN Radio. Ya estamos hablando de del curioso incidente del perro a de la noche, desde ayer sábado, con la visita de Pablo Alarcón, y hoy tenemos a otros de sus protagonistas, y a mí me gusta contarle la historia también a los que no conocen ni la novela, ni la obra, y que por primera vez hoy se van a conectar con esta historia, y con dos integrantes de este elenco, de verdad de lujo, es muy difícil, no sé si les pasa a ellos, ahora cuando los presentes ya empezamos a charlar, pero es muy difícil a veces ponerle palabras a emociones, a sensaciones, a momentos, a climas, el teatro tiene eso, ¿no? De de ritual, y esta obra tiene eso exacerbado un lugar que es cierto que no se puede describir mucho, que tenés que vivir la experiencia. May también la viste, vos la viste. Sí, y me quedo con esa palabra, con la palabra experiencia, porque es algo integral, ¿no? Que estás sentado ahí, pero sentís que estás dentro de la obra también, porque es toda esa intensidad y la tecnología que está puesta también al servicio, no es una escenografía normal, como la que estamos acostumbrados a ver en teatro, ¿no? Con esta cosa de... Incluso esto que se habla mucho en teatro de la cuarta pared, acá no existe, no está en la mente de Christopher, el personaje. Tampoco sé hasta dónde se puede contar, porque es interesante esto, que la gente viva la experiencia, ¿no? La obra gira en torno a Christopher, un chico que tiene un trastorno que no sabemos si es autismo, por dónde va, obviamente uno puede empezar a deducir. Está bueno también que no tenga esa etiqueta, que cada uno, que cada uno se sienta ese... Puede ser lo que uno quiera también, ¿no? Lo puede poner en algún lugar... Hay mucho de metáfora, hay mucho de realidad, de vida cotidiana, esta obra que ha sido un éxito en Londres, en Broadway, que está ahora en Argentina, que hay que ir a ver al Maipo, y con personajes y actuaciones, la verdad, este, vamos a presentarlos a ellos, a Iñaki Aldao, un aplauso para Iñaki, para Mila y Enoir en CNN Radio, dos de los, junto a Pablo, digo, está Adriana Eisenberg también, y un gran elenco, ¿no? Pero ustedes como son los pilares que sostienen la historia, ¿no? Bueno, ¿cómo andan? Gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarnos. Y por esta introducción, que siento que es muy fiel a lo que es la obra, así que gracias por presentarla así. Valía la pena verla, viste, yo no les voy a mentir y tampoco les quiero mentir a la gente, nosotros que trabajamos de esto, hacemos muchas entrevistas, y no tenés tiempo físico de ver todas las obras de los entrevistados que vienen, entonces a veces uno lee, pero en este caso nos dijeron, no, Marcelo nos dijo, vayan a ver la obra. Y lo bien que hizo. Y está bueno eso porque es lo mismo que intento transmitirle al oyente, ¿no? Que por más que hablemos hay que verla. Totalmente. ¿Qué le pasó a ustedes? Y es una experiencia, a mí me pasó, los dos tuvimos la posibilidad de verla por distintas razones, yo la vi en Londres hace unos meses, y me pasó esto que te pasó a vos, entonces puedo hablar desde el lugar de espectadora y me encanta, que es que la terminé de ver y dije, ¿qué acabo de ver? ¿Qué fue esto? Me quedé pensando un rato, me acuerdo que me fui a caminar ahí diciendo, no, ¿qué acaba de pasar? Y como una forma te atrae completamente distinta, novedosa, moderna, pero simple también, porque no es que es algo, no sé, como hipercomplejo, es la simpleza total con una tecnología. Y una hermosura. Esa es bella, es bella, es bella, es bella, es bella. Bueno, vos sos Christopher. Una bestia este chico. Iñaki. Él es. Él es. Él es. El papá dijo, ah, tenía Asperger y no sabíamos. No, no, de verdad te, a ver, porque también la historia de ellos como, Melania tiene una trayectoria impresionante en Comedia Música, es la mujer de Comedia Música en Argentina, hizo tele, trabaja en otros países, pero en el caso de Iñaki, esto es una locura, el destino, el universo, ¿cómo lo ves vos? Contale un poco a la gente la historia, ¿cómo llegas? Porque hace cuatro meses esto ni era una realidad. No era nada, no era ni una idea en la cabeza. Estaba en Mendoza, tomando vino. Estaba tomando borracho. Ah, ya nos dijeron que estaba tomando mate, así que chicos, pónganse de acuerdo con las versiones, ¿eh? Sí, sí, hay algo en el universo que hizo su magia ahí, que todavía no lo puedo, fue muy mágico como se dio, siempre digo, para, hoy me preguntaste recién hace un rato si creo en el universo y creo que sí. Yo había visto que iban a hacer la obra, publicidades en Instagram, pero eran audiciones cerradas y nunca se me había cruzado por la cabeza, había visto la obra, que cuando la ves afuera decís, wow, me vuela la cabeza. Creo que lo que le pasó a Mere, lo que me pasa a mí, le pasa a todo el mundo que va a verla afuera, no hay persona que venga y diga, ah, sí, esta obra, viste, tranqui. Ya estaba esa expectativa de antemano que por suerte tenía la obra. Y bueno, y después yo estaba de vacaciones, tomando sol, o sea, yo me venía formando en teatro, en teatro musical, porque terminé el colegio hace dos años, y me vengo formando ya desde más chico. Pero estaba de vacaciones, sin esperar nada, y me llega un día un mensaje de Sebastián Prada, la asistente de dirección, de Carla Calabrese, la directora. La directora que también actúa, ¿no? También actúa, Sejibón, mi maestra. Quería aprobarme para el rol de Christopher, y yo estaba con mi papá y yo allá, tengo familia allá de Raíces Mendozinas. Tenía amigos que me habían ido a visitar, entonces los dejé allá. Por el día, por el día, me vine por el día a adicionar, y después volví para allá, y estando allá, les quedaba una semana más de viaje a mí, desde la producción me dijeron, sí, vení a adicionar, no pasa nada, después de última, o sea, no pasa nada. ¿Vos sabías que ibas a audicionar para ese personaje? Sí, yo sabía, yo sabía, y yo les dije, tengo un viaje planeado, una semana, me dijeron, no pasa nada. Volví a Mendoza porque vine por el día, y me llamaron, che, ñaqui, hola, necesitamos que estés acá mañana. Así que los volví a dejar allá por el día, y tuve el callback, y se dio todo muy, o sea, la manera en la que se dio, que fue muy de la nada, cómo me encontraron, me vieron en Instagram, unas fotos, vieron que era actor, por eso me llamaron, y se ve que había algo que, no sé. Había algo que le había gustado a Carla, que tenía que ver con la mirada, y una intuición de decir, por alguna razón lo quiero ver a este... Tengo el permiso de poder decir esto, porque estuve en algunas audiciones de Iñaki, y a ver, no es que todo fue puro azar, ¿no? Está el universo, está todo, pero también Iñaki fue, y se ganó la... Se ganó el papel, o sea, vieron una segunda audición, que era una locura la cantidad de escenas y texto, y fue como, a ver si lo hacemos bien difícil, a ver si este niño realmente súper dotado lo puede hacer o no, y pudo, y por eso ahora está donde está. Pero, sí, creo que eso por suerte se dio bien, pero la forma en la que se dio fue muy loca, yo la verdad que estaba con unos amigos que son del palo, que los adoro, y que son de mis mejores, mejores, mejores amigos, y hicimos como un lindo grupo de energía allá en San Rafael, en Mendoza, estábamos de vacaciones, fueron los mejores días de mi vida, me pasó todo esto muy de la nada, justo estaba leyendo El Alquimista, este, así que sí, viste El Alquimista, que cuando querés algo dicen que el universo conspira a tu favor. Sí, sí, así que sí, ahí es como que medio que el universo me empezó, me empezó a entrar la idea del universo en la cabeza. Es cierto que, a mí me contaron, no sé si es verdad, y también se lo pregunto a Melania, esto de que en las audiciones en general hay actores conocidos, populares, de la tele, y después la posibilidad de abrir una audición, en este caso, a alguien que venía, más allá del palo, porque vos estabas trabajando esto, pero no en el circuito comercial. Claro. O sea, que no es que eras alguien que, un paracaidista, digo, con todo el esfuerzo, con todo el talento, se abre esa audición. La pregunta es, porque lo que ocurre con esta obra es que tanto Melania, que tiene tanta trayectoria, digo, en musicales, afuera, hiciste cosas en tele también. Hiciste cosas en tele, tengo guapas, en mi amor, mi amor, y después vuelvo a hacer cosas más chicas, pero en esas dos tiras tuve personajes con continuidad, largos. Pero vos dijiste en alguna entrevista que al artista de teatro, no sé si la frase que usaste fue, le cuesta más, pero todo el tiempo tenés que demostrar, y es una alta competencia para que quede el mejor. Totalmente, totalmente. Y esto que vos preguntabas, ¿no? Como se le da la oportunidad a una persona que no tiene tránsito en el teatro comercial, hay algunas producciones como esta, y hay algunas otras también, que es como dicen, bueno, y abrimos un 2% de las audiciones a gente nueva, a ver qué onda. Algunas también tienen como, en teatro, la ley de, tomamos a una persona que no haya trabajado nunca en teatro comercial, que está buenísimo, porque es como, o sea, incluir gente, tener esa posibilidad que todos estamos esperando, ¿no? ¿Pero es habitual que le den el protagónico? Para nada, esto es, perdón, me creo que es completamente extraordinario, y... Sí, real tanto también de eso, y por eso lo valoro infinitamente, y siempre, 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 lo agradezco y se lo voy a agradecer a todos los que formaron parte de la edición y que me dieron este espacio, desde la dirección, Carla, y todo el equipo que labura, el equipo técnico, mis compañeros, que también me hicieron vivirlo de esto a puro disfrute, y no, les agradezco, porque sé que podrían haber ido a lo seguro. Pero por algún motivo, vos sos amiga de Carla... Nos conocemos mucho, no sabemos qué somos, pero nos llevamos muy bien trabajando. Pero sí trabajaron juntos, o sea, se conocen trabajando, que es como lo importante, digo, ¿esto es la generosidad de ella, o la intuición? Es la intuición, yo creo que Carla es una mina hiper intuitiva, y muy generosa, pero no, no regala nada, ¿no? No es que le va a regalar Iñaki algo porque no le debe nada, de hecho. Pero sí le pasa que es una persona que tiene una visión del arte, que le importa que se cuente las historias bien, y le importa que se cuente una historia de la mejor manera posible, y es una mina que se arriesga a lugares donde tal vez hoy no todos los productores se animan a arriesgar, y ella toma un volantazo, para mí es admirable, que dice, Iñaki al lado es la persona que mejor puede contar esta historia en este momento, y a mí me importa la historia y que se cuente bien, fueron personas famosas a la audición. Me imagino, por eso les hago la pregunta. Pero esas personas no tuvieron, tal vez, lo mismo que tuvo Iñaki, que cautivó el corazón de Carla y que dijo, este pibe hace esta obra y la historia se cuenta como es, y la obra tiene que funcionar porque es tan potente que se está bien hecha, funciona, y creo que lo que ustedes vieron ayer, es una bestia. Claro, y creo que es importante contarle a quienes todavía no vieron la obra, que el papel de Iñaki es un papel muy complejo, que tiene demasiada letra. Dice, ¿qué está pasando acá? Está grabado, decía yo acá, él está grabado. Por Dios, no está el truco. No está el truco. Es impresionante, entonces digo, porque uno parece como que le está diciendo, ay bueno, le dieron un protagónico, y no, pero, ¿qué protagónico encima? Porque... Es una jugada, es una jugada enorme. Es un personaje muy complejo, difícil de interpretar, además tiene un montón de letra, y lo que vi también, que es en todos los actores, es una coordinación entre ustedes, súper precisa, y entre también, obviamente, digamos, la parte técnica de sonido de iluminación. Es un relojito la obra. Es un relojito. Cabe destacar que la obra no es un musical, ¿no? No es un musical, porque justo estamos hablando, ¿no? Que él también estudió teatro musical y yo también, pero la obra es una obra de texto, es solamente, solamente palabra, por momentos hay música, pero para mí tiene la... el compromiso, el color de una obra de texto, con la precisión y la dinámica de una comedia musical. Sí. Por eso esta producción, que ya tiene experiencia en eso, y muchos de los actores también ya trabajaron en en obras musicales que tienen una rítmica precisa, para esta obra en particular, funciona perfecto, porque esto que decís vos, es tan relojito, es un engranaje que es como tic, 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 una cosa sale del lugar y atenta, no sé, para empezar, por ejemplo, el personaje de Iñaki es un personaje que es muy literal, tal vez se confunde una línea complica todo, porque él tiene que responder literalmente, entonces es un engranaje y un compromiso de parte de todos, muy, muy, muy exigente, pero porque supongo que todos, todos, del equipo artístico y creativo, venimos de entender esta dinámica, ese engranaje y esa precisión, que bueno que ustedes lo vean también, funciona, porque es parte de la magia, me parece, de la obra. Es que te sumerge en un dinamismo, por eso decíamos experiencia, ¿no? Te sumerge en algo súper dinámico, donde no podés no prestarle atención a lo que está pasando, es todo el tiempo, te obliga a estar inmerso, y además lo que pasa también es mucha identificación con cada uno de los personajes, ¿no? Porque estamos todos en algún punto, tenemos algo de Christopher, algo de la mamá también, Judy, ¿no? Judy, sí. Algo de Judy, algo de Christopher. Algo de Ed, del papá. Exacto, entonces es, creo que cumple también con algo mucho más profundo, uno se va transformado de la obra, ¿no? Te vas repensando un montón de cosas y quizás más fuerte a quienes son padres, les debe pasar, ¿no? Sí. Pero yo que no soy mamá, todavía, también me fui pensando un montón de cosas, porque hasta te identificás con la gente que en algún punto, no sé, lo encuentran en alguna escena en la calle, o con alguna vecina, o lo que sea, y decís, estamos todos en todos también, ¿no? Totalmente. Por eso esta cosa de, 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 de un ejercicio para mejorar como sociedad, al fin y al cabo. Cien, cien por ciento estoy de acuerdo con eso, y, y es como que tenemos esta tendencia de que lo que es diferente apartarlo, ¿no? Y etiquetarlo. Y etiquetarlo, y afuera, a mí me hizo, yo tampoco soy mamá, pero me tuve que meter en este papel de, de la madre, y estamos, yo te recibo muchos mensajes de madres que se sienten identificadas con, ¿cómo puedes ser una madre así? Y al mismo tiempo decir, bueno, yo no sé qué hubiese hecho. O yo como madre con un chico con estas características, siendo madre con un chico con Asperger, muchas veces tuve la sensación de hacer lo que, el deseo de hacer lo que hace tu personaje. Claro. Que es re fuerte, y, y esta, esta tendencia que tenemos a separar, ¿no? A lo diferente, a mí también me hace pensar, no sé, pienso, compañeros del colegio, que tal vez sufrieron bullying, y tal vez tenían una forma diferente de mirar el mundo, y nosotros nos fuimos educados para entender que somos, que aparentemente yo soy neurotípica, y que otro es distinto. Claro. Y si hubiésemos sabido, lo hubiésemos podido integrar y ser mucho más empáticos y amorosos, y en definitiva esto que acabas de decir, que para mí es lo más importante, que nos volvamos más amables, más, más empáticos con el otro, y entender que, en verdad, todos nosotros, sentados en esta mesa, somos todos distintos. ¿Se quedan cinco minutos más? Sí. Se quedan, ¿a qué no tienen función? A la siete, ¿no? A la siete. Bueno, no, no, no les vamos a robar mucho más que el tiempo. Tienen tiempo para comprar entradas. Sí, por favor. Ahora quiero, ahora contamos todo eso, y un poquito de la historia, hasta donde se pueda. Noticias y venimos. CNN Radio, AM950, servicios informativos. Hora diecisiete en todo el país, la temperatura en Buenos Aires, diecinueve grados siete décimas, humedad, noventa y cuatro por ciento. Sergio Massa dijo que en su diálogo telefónico con Macri, le explicó lo que viene sosteniendo en el último tiempo. El líder del Frente Renovador señaló que la Argentina necesita que lleguemos a un compromiso que defina el rumbo de los próximos cinco meses. Cierran el Carrefour de Boedo. Esa sucursal debe entregar los terrenos para la construcción del nuevo estadio de San Lorenzo y hoy abrió sus puertas por última vez. Luego de funcionar allí por más de treinta años, el supermercado entregará el predio a fines de junio a ese club de fútbol y se edificará un nuevo estadio con capacidad para cuarenta y dos mil personas. Crece la tensión en la península coreana por un nuevo ensayo bélico de Pyongyang. La prueba con armas teledirigidas que realizó Corea del Norte complicó la relación entre ambos. Seúl acusó a ese gobierno de violar el acuerdo que firmaron el año pasado cuando se comprometieron a abrir un diálogo junto con Estados Unidos. Finalizó el corte en avenida nueve de julio, sentido sur, altura avenida independencia. Un carril se encontraba reducido por un auto detenido con desperfectos técnicos. Hora a diecisiete, dos minutos, temperatura diecinueve grados siete décimas, humedad noventa y cuatro por ciento, cielo cubierto. El pronóstico anticipa lluvias hasta la noche, luego mejorando con nubosidad en disminución. Para mañana mínima catorce grados, máxima veintiún grados. En corrientes capital, ahora la temperatura veintisiete grados dos décimas, sensación térmica veintiocho grados cuatro décimas, humedad ochenta por ciento, cielo nublado. Seguí informado en cnnradio.com.ar CNN Radio. AM nueve cincuenta. Siempre. Siempre. Del lado de la información. CNN. Música y show. Con la conducción de Héctor Rossi. CNN Radio. AM nueve cincuenta. ¡Oh, chicos! Estamos en vivo, les robamos unos minutos más y ya se van para el Maipo porque a las siete de la tarde comienza la función, ¿verdad? Así es. Exacto. ¿Y ustedes, habitualmente, cuánto tiempo antes tienen que estar? Sí, dos horas, hora y media antes. Nos pide la producción una hora y media y después depende de cada actor cuánto tiempo tiene ganas de estar ahí. Yo soy de llegar temprano, yo a veces llego tres horas antes y me ha pasado, pero porque me gusta estar ahí sentadito. Tranquilo, no correr, relajado. Sí, no tengo un ritual muy marcado de encerrarme, pero sí me gusta estar ahí tranquilo, calentar la voz, estirar un poco. ¿Cómo son entre ustedes? ¿Se hacen bromas? Digo, ¿se armó un ambiente entre los actores lindos? Es espectacular el elenco. Es espectacular. La energía que hay ahí en el teatro, entre nosotros, todo, la verdad que... El Maipo de por sí tiene una re buena... Viste que entras, está el negro ahí y te recibe en la puerta. Sí, sí, sí. Muy buena onda. Todos tienen buena onda. Es un personaje total. Él está hace años. Los acomodadores aman laburar ahí. Sí. Lino, Rodrigo, bueno, ni hablar, ¿no? Carla es parte de la producción. Seba Prada. Todo el elenco y todo el equipo creativo es Sergio, Albertoni, todos muy, muy, muy... Todos disfrutan laburar ahí, ¿viste? Claro. Entonces hay un ambiente, además de que creo que hay una magia, que cuando estás haciendo una obra de teatro, que sabes que tiene una magia especial y que es bella y que la gente le pasa algo, la vibra es muy positiva. Claro. ¿Qué sé yo? Yo hice otras cosas, tal vez, que no eran tan bellas, ¿no? Que la gente nos daría como, ah, que es como, bueno, un poco más, es un pelín más oficina. Pero en esta donde sentís que estás haciendo algo que tiene un sentido, ¿no? Un sentido para la vida, es como que, hoy vamos a trabajar. Claro. Ustedes también ya tienen como la mística, hay como una energía extra al momento de subirse al escenario. Hablamos con Iñaki Aldao y Mela. Mela Lenoir es como tu nombre artístico, ¿no? Me llamo Melania Lenoir, pero una vez una amiga, capa en marketing, me dijo, Mela, es más fácil Mela Lenoir. Sí. Mela Lenoir. Mela Lenoir. Y para mí es mejor, porque cómo me decís Mela y siento que me estás hablando. Y es más cacofónico, Mela Lenoir. Mela Lenoir, me gusta. Con Iñaki, con Mela. Me encanta el nombre. Sí, tiene nombre de marca, marca. Que ella actuó con Will Smith, tiene ya. Ah, perdón, perdón. Con Emma Thompson también. Con Emma Watson. Emma Watson. A una Emma era con Emma Thompson. Oíme, ¿y cómo fueron esas dos situaciones? Porque son películas que se rodaron en Argentina. Se rodaron en Argentina, sí. Fueron experiencias así, con Will tuve una escena que estuve en verdad ensayando ocho horas con su doble de luz, con 500 extras. No, no, no. Que lo juro por Dios. Excelente, excelente. Su doble de luz. Claro, porque casi todas estas películas extranjeras tienen un nivel de producción que yo por lo menos no viví en películas argentinas, ¿no? Como 16 trailers, 500 extras, todos vestidos como si fuesen actores protagonistas, o sea, un nivel zarpado. Y obviamente que Will nos va a estar, esto era un plano secuencia, no iba a estar ocho horas, porque de verdad que estuvimos ocho horas ensayando cómo iba a ser el plano. ¿No? Para cuando llegué Will estaba como... Tienes doble de todo, ¿no? Como ocho. Por suerte el plano es un poco lejano. Tienes doble de todo. Doble de cola, doble de luz, doble de espalda. Y de repente llega este señor gigante, ¿sabes lo alto que es? ¿En serio? O sea, estábamos todos ahí y de repente era como, ah, entró Will Smith, era como una cabeza arriba de todo. Y... Un jugador de básquet. Un jugador de básquet. Y me dijo, bueno, a ver, ok, sí, ¿cómo estás, Will? ¿Qué? Me dice, bueno, hola. ¿Qué haces, chabón? ¿Qué haces, chabón? ¿Qué haces, chabón? ¿Qué haces, qué haces? Re relajada, ¿no? Ahora dice, no, no sabes la tensión, la puta madre. Y él dice, bueno, hacemos... Y vos seguime. Bueno, bueno, bueno. En inglés, aparte... Yo hablo inglés. Vos hablas inglés perfecto. Hablo inglés muy bien porque mis viejos me enseñaron a hablar inglés desde castellano por familia, anglosajona. Claro, buenísimo. Entonces, ahí tenía un plus. Y la anécdota para mí es que fue una sola toma. Y Will en acción, la escena era como, che, ¿sabes dónde está la mina rubia? Ay, salí, estás muy borracho. Esa era mi línea, ¿no? Bueno, tenía, pero ahora eres mí. Y ahora eres mí. De Kat y Sander de Table. De Kat y Sander de Table. Y entonces me dice, ¿sabes dónde está mina? Le digo, Salida, estás muy borracho. Y no sé por qué me dice esto. Me dice, eh, Buenos Aires es un país libre, ¿no? ¿Es un país libre? Y yo, me salió la Argentina. Y yo le dije, Buenos Aires es una ciudad. ¡Ah! Y dije, quedó, quedó en la corte. Excelente. Buenos Aires es una serie. Le dije, Will. Muy bien. In your face. Excelente. Bueno, pueden buscar la escena, Focus, la película, pueden buscar la escena y ahí la ven. Yo la vi hace un par de años, la tengo que poder ver. Y aparte dije, ¿qué dije? Me echas. Traía la doble de mela. Vamos a desafiar a Will Smith. Claro, olvídate. Les gustan esas cosas igual, seguramente. No se quejó, así que, y lo dejaron en la edición. Si quedó, tenés que fue un guiño excelente. Fue un guiño excelente. Volviendo al curioso incidente, te voy a dejar la responsabilidad, Iñaki, que cuentes algo de la historia, para la gente que no vio la obra. Bueno, el curioso incidente del perro a medianoche es una historia sobre Christopher, un chico de 15 años, que percibe el mundo de una forma distinta, que ve las cosas de otra manera, quizás, que tiene vínculos distintos con las personas, personas, y que se pone al hombro una investigación porque asesinan al perro de la vecina. Bien. Y para Christopher, que asesinan a un perro, no es menos grave que asesinen a una persona. Entonces, bueno, él, a medida que va haciendo toda la investigación, no solo lo llegamos a conocer a él y entender cómo es que él piensa, cómo es que ve todo, que Christopher es un chico que le encantan las matemáticas, le encantan las estrellas, no entiende las metáforas. No miente. No miente. Bueno, y muchas cosas más. Sino que es como un disparador a muchas otras cosas que hay, digamos, también en la historia de él, de su familia, de sus vínculos, así que es como poder llegar a conocerlo a él, a su cabeza y todo su entorno. Bien. Todo a partir de la muerte del perro de la vecina. Bien. Hasta ahí podemos contar. Sí, es como policial, tiene un toque policial, pero también es una historia que si bien es muy impactante, está contada también a través del humor, con una tecnología brillante de otro mundo. Como decía Mela, es una caja negra, con proyecciones, luces LED, es como, suena como un espectáculo, pero todo está puesto en servicio de la historia y creo que eso es lo que la diferencia y lo que la hace tan real también, ¿no? Porque es un espectáculo, pero es todo súper humano y todo en función de contar una historia que es muy transformadora. Mela, sos la mamá de Christopher. Ese papel también es duro, ¿eh? Es un papel re duro, me enamoró la idea de poder hacerlo, sobre todo también esto, ¿no? Esta posibilidad de poder salir, yo arranqué siendo actriz y poder volver a la actuación pura, con un papel tan potente que es una madre que no puede, ¿viste? Que esta diferencia, que su hijo no haya nacido como ella esperaba que naciera, la enfrenta a todas sus incapacidades y muestra esta madre cruda que todas podemos tener en algún lugar y que, porque, porque dejamos que el raciocinio gane, vencemos nuestros conflictos y la llevamos adelante, ¿no? Por lo menos así me imagino como madre, pero es una mina que no puede y se manda a un montón de macanas en el camino de la imposibilidad que ella tiene de poder aceptar y poder llevar un hijo como el que, como el que le toca, que además es brillante y hermoso y bello y eso es lo que nos pasa como espectadores, ¿no? Vemos a Cris y decimos, quiero ser amiga de él, claro, ¿no? Te vas enamorando del personaje a medida que avanza la obra, también eso es lo que me pasó a mí, ¿no? Sí, eso me dijeron también. A medida que va, llega un momento de decir, no, pará, no quiero que se termine acá. Ah, y algo pasa mucho también. Súper empático el personaje. Sí, sí, sí. Algo pasa también en el público que como cuando vas conociendo al personaje, ya sabes, o por lo menos te imaginas cómo va a reaccionar, entonces escuchan al público, uh, ah, no, como que hay momentos en los que morís de ternura, otros momentos en los que te da risa, otros momentos en los que una lagrimita quizás se te cae, pero sí, es impresionante y vos, por ejemplo, Iriaki, porque yo estoy como obsesionada, tengo tanta mala memoria que digo, a mí me llevaría una vida aprenderme todas esas palabras, todo, ¿cuánto te llevó de ensayo? No, te juro que... Ensayamos siete semanas, este, mi memoria es muy selectiva. Yo puedo ver una película que estoy enganchadísimo a una serie, por ejemplo, Game of Thrones, que la vi el año pasado, me la devoré las seis temporadas, pero porque yo quiero y estaba así, mirando la televisión a un centímetro, pero hoy empezó a hacer la octava y no me acuerdo nada. Claro. Pero no entiendo dónde viene mi memoria. Sí, a mí también me pasa. Está vaciando, está bien, lo importante, querido. Es frustrante porque vos decís, bueno, por ahí te interesa, no, me interesa, no, es decir, me lo quiero acordar. Y esto, bueno, fue estudiar, mucho estudio. Igual fue como... Fue rápido, ¿no? Es humilde. A las dos semanas había... Antes de que... Tuvimos dos semanas, Iñaki y yo que estuvimos ensayando antes de llegar a Pablo, Pablo llegó como justo al final y después un mes de ensayo con todo el elenco. Al final de esas dos semanas, ella sabía todo el primer acto. Te juro que no entiendo cómo... Estábamos todos como... ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿De otro planeta? ¿Qué pibe? ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? Este pibe tiene una cucaracha. Hay otra cosa también que me llamó la atención, que está bueno, es el rol de la educación, también, ¿no? Que el rol cumple en la vida de los niños en general y de... Ahora hay muchas escuelas que tienen como... Integración. Como integración y está buenísimo que esté pasando eso. Porque evidentemente también como sociedad estamos cambiando, las personas estamos cambiando y hay un montón de cosas que antes o no estaban vistas de la manera que están vistas hoy o se dejaban de lado y hoy, gracias a Dios, se están incluyendo y cada vez estamos aprendiendo a prestarle más atención a eso y hacer como un seguimiento mucho más personalizado y eso también es importante. Se ve y se muestra lindo en la obra, el rol de la educación. Total, la educación y de la... También se muestran para mí los dos extremos, porque tenés a la directora, que es una parodia, ¿no? De esa educación que no queremos y después está otra psicopedagoga que no sé, a mí me pasa como en un momento como madre, yo me la encuentro y le habla a mí y ella puede comunicarse con mi hijo mucho mejor de lo que me puedo comunicar yo como madre. Sí, clarísimo. Y eso es como... Claramente hay una educación para los padres también y él hablaba con una amiga de mi vieja que tiene un colegio que trabaja con integración y justo la hija de una amiga mía va a ese colegio, ¿no? Y tiene Asperger. Sí. Desde muy chica la diagnosticaron y lo que contaba es que lo normal que puede suceder en un colegio que no está trabajando en integración es que estos chicos terminan siendo buleados, justo estábamos viendo también ahora una entrevista que te decían, me golpeaban, me metían en el tacho de basura, ¿viste? Como un montón de cosas durísimas. Y lo que pasa con esta hija, esta amiga, fue que como el colegio lo va integrando, los mismos compañeros terminan cuidándola. Entonces iba al viaje de regresados y los amigos la cuidaban. Y es hermoso, y es eso, ¿no? Como que nos volvamos empáticos y amorosos y entendamos que te hace que cuidarlos porque son hiper inteligentes para algunas cosas y tal vez socialmente necesitan entender las cosas de una forma diferente. Y es clave que se haga visible porque yo creo que estas son cosas que se tienen que plantar en la cabeza de todos desde que uno es chiquito. Porque, ¿viste? Uno después por ahí se encuentra con un chico así que está pésimo, está pésimo. Todo lo que es el bullying y todo eso. Pero es mucho más difícil cambiarle la cabeza a un chico de 17 años que de alguien que ya crece así, ¿viste? Protegiendo al otro, entendiendo que es distinto. Entonces yo creo que una linda oportunidad que tenemos es que vengan chicos y que puedan tener esta exposición y este espacio para conocer una cabeza distinta. Y que se lleven esta idea y que puedan crecer entendiendo que todos somos distintos y que el mundo, por suerte, es muy diverso. El otro día vino un grupo de adolescentes y después vamos a hacer unas funciones para colegios porque es un material de estudio que dan en los colegios. Genial, genial. Así que eso está bueno y también vamos a hacer funciones distendidas para, como hicimos con Shrek, para personas con otros que dan los estímulos diferentes, con las luces encendidas, con el sonido más bajo, para que estas familias que muchas veces no pueden ir al teatro porque se sienten juzgadas por la otra gente, pueden ir y disfrutarlo. Nosotros lo hicimos con la obra anterior y fue hermoso lo que pasó, los padres llorando, diciendo como nunca pude ver a mi hijo disfrutar, me puedo sentar acá y saber que todos estamos en la misma. Claro. Y me parece espectacular que nos vamos hacia ese paradigma nuevo. Mucho más que una obra de teatro. Sí, mucho más. Y invitamos a todos a verlo. ¿Hoy a qué hora la función? 19 horas. ¿Y viernes y sábados? A las 20.30. En el Maipo. En el Maipo, así es. Sí, señor. Chicos, los vamos a volver a invitar, ¿eh? Porque quedó mucho por charlar, quería hablar de yoga en los geriátricos. Bueno, hay muchas historias también personales. Claro. Será para la próxima. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Y protagonistas del curioso incidente del perro a medianoche, Iñaki Aldao, Mela Lenuar, en CNN Radio. Gracias. 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 Martín Leopoldo Díaz está en CNN Radio AM950. Estamos dialogando con el doctor Roberto Kakuri, neurólogo, sobre este tema de los niños prodigios. ¿La música mejora la inteligencia? Indudablemente, como genera cierta tranquilidad, depende de qué tipo de música, por supuesto, y también depende de los rasgos de personalidad individual y de lo que genéticamente tiene cada uno. En consecuencia, lo que es aprendizaje, la incorporación de información, es sumamente, es mucho mejor armada dentro de nuestro cerebro. Fines de semana, a partir de las nueve de la noche. Historias del Colón, aquí, aquí, en CNN Radio AM950. Siempre, siempre, del lado de la información. Estás escuchando CNN, música y show, con la conducción de Héctor Rossi. CNN Radio AM950. Siempre, siempre, del lado de la información. Veintiún minutos de las cinco de la tarde. Venimos de recomendar una obra de teatro y ahora nos vamos a recomendar películas que puedes ver en el cine, series o documentales, también presentes en la televisión o en alguna plataforma de streaming. En este caso, vamos a hablar de una película argentina. Nos gusta promover el cine nacional, así que vamos a hablar de esta película que se llama El Hijo, que está protagonizada por Martina Guzmán, por Joaquín Furriel, Luciano Cáceres, Heidi Toney y Regina Lam. Se estrenó el jueves 2 de mayo. Es dirigida por Sebastián Schindel. Y Lorenzo es un bohemio pintor cincuentón que se encuentra ansioso por la llegada de su hijo, que va a tener una nueva esposa, que va a tener su nueva esposa. Durante el embarazo, ella se obsesiona de una manera impresionante con el cuidado del bebé. Del bebé desarrolla como una especie de obsesión de que no le pase nada, de sobreprotegerlo, y decide tenerlo en su propia casa con una partera, que empieza...